Solo la medida autorizada por la ley, es decir, una permisión fuerte, puede ser aplicada por la autoridad competente según la misma ley y solo puede serlo en la medida en que la ley establece esa facultad, esto es, en la situación real que la ley prevé para conceder la autorización con las exigencias y con los límites o en los límites previstos en esa ley. La legitimidad de la medida que la separa del uso abusivo y delictivo de la fuerza pública depende entonces de su sometimiento a la ley en primer lugar. Segunda condición, la necesidad de la medida según sus fines. Pero el solo sometimiento de la medida a la ley del Estado no basta para valorarlo legítima o regular. El principio manda que para la aplicación de la medida supuesta a la autorización legal, ella sea absolutamente imprescindible para asegurar los fines del procedimiento penal. Esto es, no pueda ser evitada conforme a la circunstancia o no pueda ser reemplazada por una medida menos perjudicial para quien la sufre o la va a sufrir. Un segundo principio acerca del encarcelamiento preventivo, además de su excepcionalidad, es el principio de proporcionalidad y ahora vamos a intentar ver la relación entre la pena y el encarcelamiento previo. Resulta absurdo que el encarcelamiento preventivo provoque un sufrimiento mayor que la pena amenazada o que aquella que se espera como resultado del procedimiento. A todas las reglas que intentan evitar este absurdo, se las incluye en el principio de proporcionalidad del encarcelamiento preventivo, principio propio del derecho público en general, no sólo del derecho penal o procesal penal, sino también del derecho público en general, que es el derecho que gobierna toda la actividad estatal. Así, la misma jurisprudencia de los tribunales comenzó por evitar el encarcelamiento preventivo cuando no estaba amenazada la pena privativa de libertad, aun cuando, como sucedía en el código de procedimiento penal,